Hola amigos de youtube Bueno, yo sé que hoy día Estaban esperando un directo, pero Por temas personales No lo pude hacer, así que Estoy grabando aquí, lo que sería Five Nights at Freddy's 4, yo sé que En el canal, hace mucho tiempo atrás Cuando era muy joven Y tenía chasquilla Había, me quedé Con Five Nights at Freddy's 3 Si no mal lo recuerdo Si no mal lo recuerdo Ahora Tendría que Continuar lo que sería Five Nights at Freddy's 4 Y aquí vamos Cinco días Para la fiesta Creo que ya es tiempo Si no Soy mala en inglés, créanme Ha sido Esa es como Ha sido Encerrada en tu habitación otra vez No es Grite Es como estoy contigo SW Típico Mis amigos Yo llorando como Magdalena Golpeando para que me abran Es que sería Chica Freddy Bonnie Foxy Freddy Y obviamente Golden Freddy Nos sigue Por todos lados Aquí no me acuerdo Que tenía que pasar el tiempo Si no lo recuerdo Estos son sus amigos Estos son sus amigos Y lloramos Como niña Porque nos encerraran En nuestra habitación Mañana será otro día He dicho Esa frase Tantas veces En mi vida Que ya nos Que uno dice Que realmente Será otro día O Tendrás el mismo día Horrible Ok Con chip Cierro la puerta Control Yad Y X Ok Me acerco Con X No se que es Abajo A la puerta Tenemos que escuchar Control Nada Yo me acuerdo que Si escuchamos Un susurro Si escuchamos Un susurro Teníamos que tener cuidado Yo solo espero que Con control Cierro Si Con control Cierro Ok Muy bien Vamos por acá Control Voy aquí Venga acá Si no está Si no Le cierro En su cara Muy bien Me da un poco De miedo este Porque igual Es Tener que escuchar Muy atento Me da miedo Es Escuchar Muy atentamente Si no Si se escucha algo O no se escucha nada Tengo que cerrar la puerta Creo que era una cosa así Me da miedo Me da mucho miedo Igual me estresa Esa situación Tengo que ver Que no aparezcan Ok Ya muy bien Después se va a parecer Horrible No tienen ni idea Lo fuerte que tengo Los auriculares También Así que Nadie Ok Tengo miedo De que bueno No tienen ni idea Les juro que me da miedo Igual me da un poco De miedo La verdad A ese cierre Si Para atrás Que no haya ningún No me acuerdo Como se llaman ahora En este momento Creo que si escuchas Un susurro Deberías cerrar Con una respiración Creo que era Si no mal Lo recuerdo Que Igual Hace mucho tiempo Que no veo Este fuego Muy bien ¿Y con X ¿Qué es? ¿Con X ¿Qué haces? ¿Hago algo? ¿No? Cierro Abro Dios mío Dios mío Alguien viene Dios mío Alguien viene Dios mío Alguien viene ¿Y con X qué? ¡Ay! Ahí estaban Una de esas pesadillas Ya empezamos Vale Ya empezamos Si escucho un latido Creo que era Lo terrible Es que no sé Si hayan latido De mis De mis orejas Ay Dios mío Las pesadillas Qué miedo No escuché nada No vi nada Tampoco Por si acaso No sé Son las 4 de la mañana Les juro que escucho Los latidos De mi corazón En vez de los del fuego Nada Ok Pesadillas Nada por aquí Nada por acá Ay me da miedo Ninguna pesadilla Por ahora Nada Ok Vamos bien Vamos bien Todo va a estar bien Una pesadilla Muy bien Muy bien Vamos por acá Nada Muy bien Muy bien Aquí Fotsi Fotsi No Podría ser Chica Chica Fotsi Bonnie Creo Y Pesadillas Vamos por acá Aquí básicamente Somos un niño Por si acaso Cerro Porque la verdad No me fijé Si se escucha algo No Nadie Nadie Ok Una pesadilla Otsi No Acá Uh Dieron las seis Pobre niño Tener pesadillas Con tus personajes favoritos Que terrible Maravilloso Bueno La noche Uno siempre se las tranquilo Cuatro días Antes de la fiesta 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 Quiero una fiesta Eh Ok Ok Estos son mis verdaderos amigos Bueno No se si son sus verdaderos amigos Pero bueno Eh Debería ¿Puedo escapar? ¿Détenerme a dónde? ¿Puedo escapar? Supuestamente Tiene como Los hermanos Le hacen bullying Over here Otra vez Este es el cuarto de la hermana Que si nada más lo recuerdo Esto con estado Consiste en lo que Porque Es difícil de explicar La situación De esto No puedo salir por aquí ¿A dónde me voy? Supuestamente los hermanos Siempre lo molestan Los hermanos mayores Que él tiene ¿A dónde me voy? Y este tema Partió porque La La hija de uno De los que son De Si no me lo recuerdo Fairnight San Freddy Era por dos personas El que mató Que sería el papá de él El que andaba Matando a los niños Y Y todo parte Porque La hija se muere Es como una historia Así que la hija se muere Y Maldita sea Yo sabía que me iba a asustar Y ese De uno de los hermanos Que siempre lo molestan ¿Cómo era la historia? Creo que iba así O es más o menos así Porque en realidad Scott todavía no Da una historia Totalmente De que ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Ese hombre Mató a todos esos niños? Y era para Encontrar remanente Para poder Lograr Al fin Que su hija Vuelva O intentar Volver a tenerla Entonces De Finance and Freddy's 4 Viene lo que sería System Location Si no mal lo recuerdo Si No mal lo recuerdo Este es uno de los hermanos Se supone que aquí Está Una de las mordidas ¡Ay no! El de El de ¿Cómo es? ¿Splustrap? No leí con cuál Ah No, no se ha movido Pienes que llegue Justo en la X Ay maldito Sprutrap Sprutrap ¿Dónde vamos? ¿Cómo es? Se ha movido Ya no Ya no debería estar ahí Ya Sí Ay Un Dos Tres Ocho Nueve Ah Maldito Un Dos Tres Cuatro Tres 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 Cinco Seis Siete Ocho Nueve Die Die Doce Un Dos 恺 Seis Siete Ocho Nueve Die Die records Me asusto Me asusto Ay, primera vez que me asusto Juegando Five Nights at Freddy Los primeros Five Nights at Freddy Nunca me asustaba con los scrim Con los scrim Ay, primera vez que me asusto En serio, primera vez que me asusto Es que iba muy confiada Ah, control Ay, se me salió el corazón Creo que se me salió el corazón Primera vez que me asusto Juegando Five Nights at Freddy No me gusta el de Struppla ¿Cómo es? ¿Son el reloj? ¿Qué son las doce? Mira, ya había una pesadilla ahí ¿Potsi? No No Por acá ¿San las doce? Está sonando el reloj Ay, pero primera vez que me asusto Ay, jamás me había asustado tanto en mi vida Sobre todo con esto Esto así que son de Tienes que escuchar algo De Eh, me asusta Eh, eh, eh Alto Yo vi moverse esto ¿Por qué? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, pero ¡Fotsi! ¡Vete! ¡Fotsi! ¿Por qué tú siempre eres el que me quiere matar? Fotsi, ¿por qué me haces esto? Fotsi siempre me hace lo mismo Ibas a cambiar Ibas a cambiar Te vi Adiós No 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 escuché nada No sé qué es lo que tengo que escuchar Ay, maldita sea ¿Y eso qué es? La noche do La noche do Y ya he perdido Ya he perdido como vil Perdedora Ay, Dios mío Pero es que no sé qué tengo que escuchar No sé si es Un susurro O un latido No, 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 no Esto no se queda así Noche do Desde aquí no voy a pasar Es lo que siento Siento que no voy a pasar de la noche do Espero Espero que sí Porque Ay, Dios mío ¿Por qué siempre me pasa lo mismo a mí? Fotsi ya me quiere comer Ya quiere abrazarme Fotsi, no Por favor No sé qué es lo que tengo que escuchar Nada Ni siquiera Sabía si Bonnie venía Nada, creo No escucho nada Ay, me ha doliado el corazón otra vez Dios mío Pobre niño Creo que nada No sé si tengo que esperar más tiempo Creo que nada Pesadillas Oh, ya Es tierra Creo que prefiero cerrar ¿Por qué? Dios mío No escucho nada 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 que me advierta que están ahí Nada No sé qué tengo que escuchar En serio Y no quiero subirle más el volumen Porque me voy a quedar sorda Bueno, ya un poquito más Ay, por qué Bonnie me hace lo mismo Ok, subí más el volumen Porque no sé En serio No sé No sé qué tengo que escuchar No sé No sé qué tengo que escuchar De verdad No puedo creer que Bonnie De nuevo me haya hecho lo mismo No lo puedo creer Pesadillas No, ninguna Fotsi Sé que tengo que escuchar En serio Yo sé que tengo que escuchar algo Para evitar que me den un screamer Pero no sé qué es No sé qué es No sé qué es No sé qué es En serio Me quedo aquí Un rato Ok En serio Que no sé qué es Fotsi no está No quiero acercarme Allá de nuevo Me da miedo En serio Que me da miedo Me da pánico No sé si va a estar o no Ay, no sé Me da miedo Que me atrape chica ahora No sé Cierro por si acaso Porque no sé qué Porque no sé si Si es mi corazón el que late O soy yo No sé si el corazón No sé si es mi corazón latiendo O el Pesadillas Ay, tengo miedo ¿Será la música? No sé No sé En serio Que no sé Ay, tengo miedo Les juro que tengo miedo Fotsi no está Iba a cantar algo De... Pero a lo mejor no Me da pánico Me da pánico En serio Que me da pánico Ahora No sé Qué tengo que escuchar Un susurro Un zumbido Lo peor de esto Es que escucho Mi corazón Latir del mío Ahí está Ahí está Si se escucha Es cosa de prestar atención Adiós Adiós Ok No se escuchó nada Es cosa de prestar atención Se escuchó un Creo Dios mío Yo no entendía nada Nada de nada Escuchó algo No sé qué Escuchó alguien en la cocina Chica ¿Eres tú? ¿Estás comiendo? Yo también tendría hambre ¿Só a las 4 de la mañana? Por si acaso No sé qué Escuché algo Pero no sé qué era Debe ser por si acaso Adiós 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 que te vayas bien Adiós que les vayas bien Yo llevo a las 4 de la mañana ¿Pasadillas? Nada Escuché algo Escuché algo Escuché algo No sé qué fue Algo por acá Por atrás mío No sé qué Escucho ruidos De aquí Voy a cerrar nomás Adiós Oh Fotsy Eres tú Fotsy Eres tú Eres tú Fotsy Por favor No Yo no sé por qué Dicen que Fotsy No había nada No se escuchaba nada ¿Por qué? Íbamos tan bien Íbamos tan bien Íbamos muy bien Íbamos muy bien No sé si intentarlo una vez más No Mejor dejémoslo hasta aquí chicos Creo que Sí Mejor dejémoslo hasta aquí No es por el hecho de que no quiera seguir intentándolo Es que Dios mío No fue Pony dos veces Casi me va a matar Fotsy Y ahora chica Oye Es que es muy complicado Porque en realidad No sé qué quieren que escuchen O sea Cualquier ruido que sea Cierra la puerta Yo creo que voy a estar en ese plano Cualquier ruido que sea Cierra la puerta Porque la verdad Es como muy frustrante Estar haciendo cualquier cosa Y te mate Dios mío Así que chicos Espero que les haya gustado Mi cara de sufrimiento Dolor Y agonía Y grito Ay Jamás me había asustado tanto En realidad Jamás me había asustado tanto Es mejor lo escriben así Que en Fines of Freddy Uno Que es como Ya Te bloquearon la puerta Te bloquearon la puerta Bloqueo de puerta En cualquier momento Te van a hacer un scriber Pero Aquí es como Muy O Será No Podré prender la luz Si la prendo Viviré Si no Moriré Es muy difícil La verdad Es difícil Era las 5 de la mañana Estábamos a punto De llegar A la tercera noche Dios mío No me lo puedo creer Bueno chicos Si les ha gustado Este video Denle muchas manitas arriba Espero que se rían De mi Con mis caras Ahí De Y mi Supuesto grito También Espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse al canal Si son Personas nuevas Darles Muchas manitas arriba Compartirlo con todos sus amigos Somos 230 suscriptores Gracias a ustedes Porque han estado Dándole apoyo a mis videos Y sobre todo Compartiendo con todos sus amigos Se los agradezco Mucho De como No tienen ni idea Los quiero mucho chicos Un abrazo Yo sé que hoy día Tenía que hacer directo Pero Por temas Ya dije Temas personales No pude Pero Tranquilos Que va a haber uno Así que chicos Un abrazo Un beso Y nos vemos En el siguiente video Adiós